...nos explicaba todo este asunto del libro de Pompeo. ¿Qué dice Pompeo? Sí, fíjate, la semana pasada nuestro portavoz de Asuntos Internacionales, Jorge Barragán, se dirigía mediante rueda de prensa a todo el país, explicando lo que estaba sucediendo con respecto al libro de Pompeo. Uno de los temas que a nosotros nos llama la atención es, cita textual, tampoco nos olvidamos del pueblo venezolano hambriento y oprimido, que recibió más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria a los Estados Unidos durante la administración Trump. Mil millones de dólares en ayuda humanitaria. Luego el señor Story dice, y Blinken en su momento dijeron que eran 2.3. Ah, bueno, entonces vamos a rendir cuenta de los 2.3. La pregunta que nos estamos haciendo nosotros en el lápiz, y yo creo que es la pregunta que tiene todo venezolano de a pie derecho a ser, ¿en qué bolsillo cayeron esos reales? ¿A quién ayudó esos reales de ayuda humanitaria? ¿Cuántas unidades para pacientes renales se arreglaron? ¿Cuántos cardiológicos infantiles se ayudaron? ¿A cuántos niños los ayudamos si tenemos el 35% de los chamos con retardo de crecimiento por malnutrición? ¿A cuántos chamos se alimentaron? O sea, tantas cosas que tenemos hoy en el país para arreglar, ¿por qué no se rinde cuenta de esos mil millones de dólares que están en ese libro? Nosotros no hemos dicho que esos mil millones de dólares se le dieron a unos actores políticos. Nosotros lo que hemos dicho es que hay mil millones de dólares que se dieron en ayuda humanitaria a Venezuela. Ahora, ¿dónde están los reales? Nosotros seguimos en nuestra fase de investigación y nos conseguimos con un informe de la USAID. Aquí lo tengo en inglés, que esto está en página oficial de la USAID.gov. Ustedes lo pueden revisar en USAID.gov. Y el número del informe se los puedo decir para que todos los que nos están viendo revisen. Es el informe de auditoría número 005P16. Un informe de abril del 2021, Kiko. Ahora, es importante que tengamos algo claro. En estos procesos en donde hay ayuda humanitaria, hay unos principios marcos que regulan todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria. ¿Cuáles son esos principios? Son cuatro. Son cuatro que yo quiero que todos lo puedan ver. Esos principios de ayuda humanitaria son cuatro. Estos son independencia, neutralidad, humanismo y transparencia. Entonces, si tú vas a dar y vas a ayudar a un pueblo que está pasando por una necesidad y lo necesitas ayudar con ayuda humanitaria, tú tienes que cumplir todas esas premisas y esos principios. En el caso de Venezuela, este propio informe de la USAID dice que esos principios no se cumplieron. ¿Y por qué no se cumplieron? Yo quiero leerles un extracto del informe porque creo que es importante. Léalo. Léalo. Ándale, ándale. Este es un informe del inspector general, que es una instancia que hace auditorías o contraloría a la USAID. Cito textual. La oficina del administrador ordenó que alinearan sus intereses de adjudicación para reforzar la credibilidad del gobierno interino. Minimizar el financiamiento a las agencias de la ONU a pesar de que algunas agencias de la ONU tenían infraestructura en el país para entregar productos humanitarios porque el gobierno interino estaba preocupado porque las Naciones Unidas apoyaran al régimen de Maduro. Cito textual. Bueno, esta oficina financió dos solicitudes de una ONG venezolana en parte porque la oficina del administrador percibía que la organización apoyaba los intereses de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Esta organización nunca había recibido financiamiento de la USAID. ¿Cuál es la organización? Ah, es que eso es lo que nosotros queremos que se cese, Paquico. Porque este informe te establece las organizaciones que recibieron dinero en la USAID Colombia para el caso venezolano. Ah, pero esta organización, esta ONG, que dijeron no le den los reales a la ONU, el gobierno interino, Juan Guaidó, desmiente lo que dice el informe, propusieron otra ONG. ¿Cuál es la ONG? ¿Por qué no dan la cara y dicen cuál es el nombre? ¿Por qué no dicen cuántos reales le dieron y por qué no dicen en qué invirtieron esos reales? Yo no estoy diciendo que esos reales se los bailaron. Yo tengo una duda razonable, como la podemos tener muchísimos venezolanos, de por qué no está el nombre de esa ONG. Pero tenemos indicios. Porque esa ayuda humanitaria iba para dos áreas, medicinas o alimentos. Y aquí sabemos cuáles son las ONG vinculadas a organizaciones políticas que están con el tema de los alimentos en Venezuela. Dos preguntas que surgen de eso. Antes de seguir con, dejo que trajiste las gráficas y todo eso. Está bien, así debe ser. Prueba en mano. Cuando uno se denuncia tiene que tener agarrado al toro. Y aquí hay presunciones. Yo no estoy acusando de eso, presuntamente. Mira, Diosdado Cabello introduce una ley para controlar la ONG, que a juicio de muchos se parece a esas que hay en Cuba y en Nicaragua, donde se limita la organización de la gente. La gente tiene que organizarse como le dé la gana. Y las ONG son una de las más comunes. El argumento es ese. Que hay ONG que reciben plata de gobiernos extranjeros para conspirar contra el gobierno. Ahora, no todas las ONG se prestan para eso. Obviamente que no. Y hay que tener cuidado cuando uno argumenta, porque fíjate, está dicho por la OSAI, y ya el gobierno ha venido diciendo que hay ONG que respaldan medios de comunicación en las redes, que reciben dinero del Departamento de Estado, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las ONG transparentes y cuáles son estas que se prestan para esta barabundería? Mira, yo creo que tenemos que pasar a... Venezuela requiere que nosotros pasemos una etapa, Kiko, en donde democracia, para el lápiz, democracia es igual a transparencia. Y transparencia es igual a rendición de cuentas. La propuesta que nosotros siempre hemos hecho es un gobierno abierto, digital, transparente, que rinda cuentas de manera periódica, en donde tú puedas, con los avances de la tecnología que tenemos hoy, Kiko, que tú puedas meterte en una página web y veas cuántos recursos destinaron, dónde están en este momento y en qué se están invirtiendo. Hacia allá debemos ir y todos los venezolanos tenemos que empujar hacia eso, porque eso nos va a llevar a una mejor y mayor democracia. Ahora, obviamente, nosotros en el lápiz no estamos de acuerdo con que se vayan a los extremos. Aquí hay un conjunto de organizaciones no gubernamentales, ONG, que llevan años haciendo un trabajo maravilloso en defensa de los más vulnerables. O sea, a mí me parece ilógico que nosotros podamos pensar que la gente de Provea, que tiene un trabajo excepcional, esté en una jugada rara. Por supuesto que no. Y una ley no puede ser el andamiaje legal o la excusa para perseguir a nadie. A ver, es que tú eres abogado. A veces. A veces. Para perseguir a nadie. Yo creo que todo el texto normativo, todo instrumento jurídico normativo que permita regular funcionamiento y transparencia, más bien puede ser el gran blindaje para que nunca nos hagan daño. El que no la debe, no la teme. Ah, si tú tienes tus libros en regla y tú sales y rindes cuentas cuál es el problema. Ahora, lo que no podemos permitir es que actores políticos de quienes ejercen el poder utilicen eso como excusa para ir por retaliación político-partidista. Porque eso no está bien y vamos a asar nuestra voz siempre en contra. Ahora, hay organizaciones que no tienen una actuación transparente y que están involucradas, no lo digo yo, aquí están las pruebas. Ah, ok. Que salgan y digan. Segunda pregunta, fíjate. El gobierno ha dicho que los compromisos de México, los reales, no aparecieron. Los 3 mil millones. Hay varias teorías al respecto. Una dice que eso lleva tiempo y sobre todo ahora que cambiaron los papeles. O sea que ya no es hueldo del administrador, que eso lleva tiempo. Y que el gobierno se desespera y lo que puede hacer es que facilite que los republicanos y el objetivo de trancar la flexibilización de la industria petrolera, de la compra de petróleo, pues logre su objetivo y tranquen las sanciones. Hay otros que dicen que el gobierno interino, Yongo y Cochea, en una entrevista que muy bien hubiera podido ser en el set de la Casa de los Locos Adán. Sí, el propietario de los 40 mil millones. Sí, 40 mil millones, no se lo van a nadie porque eso es de ellos para cuando ellos gobiernan. Y por la vía que ellos van, ya vamos a ver las encuestas, no van a gobernar nunca. Entonces, ¿cuál es la versión? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la versión?